A través de este acto simbólico, la dirección de nuestra institución educativa y los padres de familia, brindan su apoyo, respaldo y les dan autoridad a los policías escolares para ejercer sus funciones dentro del marco de las normas educativas. Y en estos precisos momentos, y en representación del coronel jefe de la región policial de CACNA, el señor Juroquiza Benítez Cedón, suboficial superior de la Policía Nacional del Club, procederá a nomar el juramento.